¿Dónde dice esa mamana pinche viejo baboso? Deje de desinformar a la gente a la verga Para la próxima verifique su fuente hijo de su puta madre No esté desinformando a la gente pendejo Ya no estoy diciendo esas javadas por favor La próxima vez que vuelvas a desinformar a la gente Yo mismo voy a ir a tu casa personalmente para...